Bienvenidos al Heritage Center de General Motors, mi nombre es José Luis Denari y te digo rápidamente que vas a encontrar acá, para mi los autos más importantes. Lo que más me gusta como diseñador son los prototipos, acá tenemos Firebird 2 y 3, de la década del 50, medidas del 50 que van a representar un poco la época más significativa para mi del automóvil, que es la posguerra, donde todo explota desde el punto de vista del estilo y del diseño y lo vas a ver representado sobre todo en las colas de estos autos. Todo representativo de la época, donde la aeronáutica era lo más importante o de donde se iban tomando los elementos y además después se pasó de la aeronáutica a la industria aeroespacial. Todo eso lo vas a ver, como te digo, representado en estos autos. Y después para finalizar, te diría, mirá, vení, vení, tráetelo, vas a encontrar el Pontiac Transant de la película Bandido, no te podés perder esto. Con el aire en el capó y, por supuesto, con un par de reinos ahí atrás. Gracias.